3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy besitos de sol en el programa de hoy escucharemos la traducción de la edición de palacio del año 1715 la forma final de una traducción de lichín surge de varios años de seminarios congresos y consultas individuales y grupales con la participación de artistas pensadores y eruditos de todo el mundo el interés fundamental es brindar a la gente el medio de vivir y decidir de forma trascendente haciendo que capte el valor imaginativo porque el lichín llena un importante vacío en el enfoque moderno de la citis sus textos oraculares vinculan el estudio de lo que jung llamaba los arquetipos y lo que el mundo antiguo llamaba los dioses directamente con la experiencia individual si nos remontamos a la antigua china para hallar este modo de ver las cosas es porque ésta permitió el desarrollo de un lenguaje oracular especial está compuesto de símbolos sin distinciones rígidas entre sujeto y verbo adjetivo y sustantivo pronombre y persona todos se combinan e interactúan igual que las imágenes de un sueño el lichín es una herramienta utilizada para el cuidado del alma herramienta con la cual se podrían reactivar partes ocultas de la cultura moderna tanto de oriente como de occidente por ejemplo el texto básico utilizado para una traducción puede ser el show y che chung la can y si o la edición del palacio de 1715 se trata de la última de las versiones clásicas del texto que en la actualidad se usa en todo el oriente cuando alguien consulta al oráculo este texto sirvió de base a la traducción de richard wilhelm y al texto moderno corriente de harvard jenkin edition contenidos de esta traducción la edición de palacio es inclusiva y representa el final de una larga tradición textual reproduce sistemáticamente todos los estratos del texto y un gran número de comentarios encaminados a explicar las imágenes ha dejado a un lado esos comentarios basados en la filosofía moral y el pensamiento político imperial de confucio ha reunido y traducido todas las partes del libro que contienen textos oraculares este es el núcleo del libro las imágenes que sirven para efectuar las interpretaciones la traducción de estas imágenes es un intento de poner su poder imaginativo al alcance del consultante moderno aquí no se impone ni se da por sentado ningún significado a priori se han reunido todos los significados posibles sin la presunción de que deban conformarse a una sola interpretación se considera a los términos como centros de campos de fuerza existentes en la imaginación que con el correr del tiempo han ido recogiendo significados se los traduce como funciones todas las cuales pueden existir en cualquier individuo no se aplican literalmente a un sexo u otro ni a determinada posición social al destacar esa polivalencia se logra que la cualidad individual del encuentro con el oráculo sea accesible por primera vez en un lenguaje occidental da a conocer el campo imaginativo con el que se hacen las interpretaciones principios básicos de la traducción en este enfoque se han utilizado cuatro principios básicos todos representan una manera de utilizar las palabras diferente del idioma habitual primero cada carácter chino se traduce siempre por la misma palabra esencial esta traducción parte por parte da énfasis al significado dentro de lo posible estas palabras esenciales son gerundios o sea formas verbales terminadas en ando endo y endo para demostrar que los términos son campos de acción que incluyen todas las personas los modos y los tiempos de verbo además de la acción y el adjetivo segundo cada uno de estos términos está provisto de un grupo de posibles significados que tienen resonancia en el original proporcionan una red imaginativa que relaciona los términos con situaciones individuales estos significados no se limitan a un solo período o nivel cultural sino que están sacados de la historia del idioma además del análisis tradicional del ideograma incluyen hallazgos arqueológicos recientes tercero se ha respetado estrictamente el orden de las palabras de las frases originales con excepción de los artículos un, una, unos, el, la, lo, los, las cada palabra de la traducción representa uno y solo uno de los caracteres chinos en el orden exacto del original y el último, el cuarto, los elementos estructurales de los hexagramas están vinculados con el sistema de imágenes mágicas del que surgió la ciencia tradicional también se exploran las palabras que han adquirido significados especiales dentro del ichín en sí mismo queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre que les dicen gracias por pensar de o pero si se puede espero que no 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 se puede